¿Qué es la bodega de la Rioja Alta? Hola, bienvenidos a Bodegas Altaanza. Bodega que está situada en el centro de la Rioja Alta, en el pueblo de Fue Mayor. Es una bodega muy singular, es una bodega familiar. Mi nombre es Servigio Adán y soy director de exportación, parte de la familia. Es un proyecto que llevamos con mucho cariño, sobre todo para la elaboración de vinos tintos, que son los más famosos de la zona, y con la uva principal, que es la Tempranillo. Tempranillo de nuestras propias viñas, viñedos viejos. Aquí quería presentaros, es un orgullo hacerlo, nuestra marca exclusiva Sierra Mágica. Es un vino joven, afrutado, puro Tempranillo, mucha fruta, muy agradable, muy fácil de tomar. Y esa es la idea, un vino que se pueda disfrutar con casi cualquier tipo de comida. Y un vino para tomar cualquier cantidad, en cualquier momento. Como podéis ver, es un color precioso, un color púrpura, un color violeta. Tiene el aroma característico de la Tempranillo. Todos estos frutos rojos, algo de frutos negros, rosas, un poquito de regaliz. En bocas, muy suave, muy afrutado, muy agradable. Ya digo, para tomar muy fácilmente y disfrutar con la familia y los amigos. Se marida con casi cualquier tipo de comida que tenga un poquito de fuerza, un poco de sabor. Y hoy hemos elegido una comida muy española, un plato de embutidos, lomo ibérico, jamón ibérico. Comida de calidad, vino de calidad y para disfrutar juntos. Así que muchos abrazos desde La Rioja y desearos mucha salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video